¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cuando quieran hacer sus mamadas Así que pues bueno Vamos a continuar aquí Ah, ya recordé, más o menos Más o menos A ver Perdí mucha salud ahí Tengo que ir hacia acá, ¿verdad? Sí Mmm, interesante Voy a ir a regreso para recuperar salud Ay, cabrón Bajo un chingo de salud eso Pero, ¿y entonces? Si toco eso, muero Mmm, creo que no Creo que no es así Voy a ir hacia abajo Mejor hacia este lugar Porque ahí hay otra puerta a la izquierda Aquí arriba no puedo Porque, pues, esa cosa Me mata Este, así que Au Así que No es una opción Así que vamos a irnos De aquel lado Vete para allá Ándale Ah ¿Por qué brinco, güey? Otra vez No Uff Ok Ahí sí tenía que brincar No No ¿Por qué? Ah, maldito Fight Stick Ahora sí le voy a echar la culpa Al pinche Fight Stick ahí Muy bien ¿Qué tanto tengo que bajar? Por cierto Es Abajo Toda la derecha Luego atrás Hasta abajo Muy bien Ahí se puede matarlo Ahí Muy bien Adiós Adiós Dame salud Quiero energía También Es una bola De mana Creo que no Ahí Quiero todo eso Ok, creo que no Ok Quiero eso Ups Ups Ok, ahora sí Para arriba No sé No sé qué me pegó Ah, esta cosa Suelta Este Suelta ¿Cómo se llama? Ándale Suelta Eso ¿Qué tal? Sí Creo que no voy a llegar Ok, muy bien Ok Nunca había visto ese enemigo Así que creo que Que hice algo indebido aquí Más o menos No sé ¿Qué es esto? Una célula de habilidad Luego Muy bien Valió la pena No creo que eso califique Como sequence break Pero pues igual A ver Sigo Ok, aquí Es todo hacia Acá Vamos a grabar aquí Y Vamos a ver ¿Qué es esto? Aumenta más la potencia De las llamas de espíritu Aumenta el alcance Del daño del pisotón No creo que eso valga Mucho la pena Se observan Automáticamente Creo que este Vale más la pena Por ahora Este y este Entonces Ok Vamos a abrir esta puerta Órale Valle del viento Otra célula de habilidad Ahora sí Mira Ay, ay, ay De hecho Creo que Aquí arriba Vi algo Allá arriba Hay algo Muy bien Voy a ver Si puedo hacer Que respawnen Bueno Ven, ven, ven Algo así es No, a ver Muy bien No sé cómo hice eso Pero muy bien Huevos, puto Esto ya No sé Por a dónde ir Me gustaría ir abajo Pero siento que como Para llegar aquí arriba Este Se ocupa Este Se ocupa Hacer Este El golpe Siento que Tiene que haber algo aquí Algo importante Por lo menos Algo bueno Orales A ver Ok No se abrió No se abrió Hasta donde Ay Dios mío Bueno no importa Muy bien Eso funciona de maravilla Vámonos No puedo crear vínculo Muy bien Quería crear un vínculo Pero pues Si el pinche juego se pone en ese plano Vamos a continuar Oh arale muy bien ¿Qué me pegó? Ok Me pregunto ¿Qué pasaría si Me bajó mucha salud ¿Qué tal si Ok Ni siquiera yo la puedo romper Quería ver si Utilizando mi Pinche cuerpo Podría romperla Hay algo arriba Hay algo arriba Que quiero ver que hay Porque Hay Ok Ven acá Ok No sé No sé Si quiero estar Realmente aquí O no Vamos a ver ¿Qué hay acá? Bosque nublado Bueno es para acá Ay cabrón Y entonces ¿Y entonces qué? Puta madre Ay cabrón Ay cabrón Ok Entonces sí Creo que sí Creo que es imposible Pasar Ok Ok Creo que ya entendí El mensaje Aquí ¿Qué carajo? ¿Sabes qué? Voy a alejarme De esos enemigos Porque Son muy complicados Ok No llego Muy bien Eso fue genial Oh wow Creo que ya Veí más o menos Para dónde va el pedo Bueno eso funcionó Lo supuse nada más Y creo que supuse bien La pluma de Kuro Órale Le permitió planear libremente Aprovechar una corriente de viento RT Ok Órale Qué bien Qué chingón Es este juego Es que es noblado Órale Aquí todo hace mucho daño Muy bien Gracias por aportar mi salud Güey Ya cabrón Pizotón superior Llama veloz Vamos a tomar Toda la rama explosiva Digo la rama explosiva Tengo la rama ofensiva ¿Qué es eso? Ok Ok No puedo entrar Así que Continuemos Ok Son minas Perfecto Au ¿Qué está disparando? Aún no lo vi Aún no lo vi No veo 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 no estoy aquí muy bien creo que fue un mal lugar este para ser un vínculo creo que fue un mal lugar pero ya ni modo yo ho ups ups ok no se muere ah 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 por favor ah pero habrá una corriente de aire ahí o no no hay ninguna what wow 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 oh ya puta madre ya 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 no ok venga ok madre me equivoqué confundí de botones ahora sí ahora sí ya ok 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 aprendí que acabo de darme cuenta de algo mierda se siembra bien chingo en todo ok vamos a ignorarlo ok aquí hay vida ok creo que no fue mala idea eso no le pegué huevos puto no le pegué ah no vamos a continuar mejor de hecho teníamos que continuar um que fue eso no me gustó eso mmm que pasó huevos huevos a ver cambia wey cambia wey ay cabrón esa parte es un poco complicada debido a que no tengo nada de salud huevo puta madre es este huey es este muérete muérete un momento que tal pase el cambio y luego me regreso para acá no pues no pasa nada no pues no pasa nada ay voy a ver ay cabrón esto va a ser complicado esto va a ser complicado esto va a ser complicado yo creo que sí mmm oh dios mío no meches la sal wey no 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 Ok, vamos por ello Pero ¿cómo? Wow, genial No sé por qué creí que... Oh oh Ok, ese camino es diferente Ok, no, vámonos, 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 vámonos Wow Son... Son homing? No sabía Con homing me refiero a que si son perseguidores No, no es posible eso Ah, puto Ok Que les funciona de maravilla Muy bien Se desvizan a todos los pinches vínculos... ¿Eh? Se mueven Genial Genial No, 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 no Claro, no, 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 no No, 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 no Voy a esta noche chords No es así Puta madre Voy a usar trepar Orale ¿Aumento mi velocidad también creo? No, no aumentó mi velocidad Ah, que increíble Oh, mierda Muy bien Ups, emul, pobrecito que hayan los picos Oh Um Ok Muy bien, voy a guardar aquí Perfecto Estoy muerto Mierda Sí, para allá Muérete Ah, huevos puto ¿Qué dijiste? Puedo trepar O sea, no es nada más este No es nada más este ¿Cómo se llama? Este, quedarme ahí este Parado O sea, puedo trepar Qué genial Qué genial Ok Ok, a ver Yo Esto no está muy bien Aunque digamos Debido a que Nomás tengo un punto de salud Exacto Esto va a estar un poquito feo Si me la contaron Si me la contaron Si, si me la contaron Es este botón Lo que Lo que Lo que Uy, no. Uy, no. Otra vez, a ver. Pues aquí, luego aquí, luego aquí, aquí. ¿Qué? Según mi idea es que no tengo que tocar ese de ahí. Así. Luego así, muy bien. No. La había hecho bien, güey. No. Puta madre. Voy a salvar ahí, güey. Y no me importa. Pinche madre, no toqué, güey. Aquí. La caí. Aquí voy a salvar. No. Aquí. No puedo. 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 Casi subo de nivel, güey. Ok Muy bien, eso ya puede funcionar Ahora sí, ahora necesito aterrizar Muy bien ¿Qué hay aquí? Energía, bueno, ya que Ok 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 Ah, mierda No Ok ¿Y aquí para dónde? Uh, se abrió aquí Ok No, no, no Mierda ¿Qué es eso? Creo que no puedo Ay, güey, no mames Se me olvidó, neta Que se me olvidó Valiendo verbo No, no No mames, güey Neta Que Brinca, pendejo Ay, chinga Tu madre Templo P reward No, no La Pornada T Ebary Cuatro Trabajo Deja Trabajo balance Dej Cárgame la chingada, güey. Ay, güey. ¿Qué a tu puta madre? ¡Ginga tu madre, por Dios! ¡Ay, güey! Venga, venga. Dispara rápido, coño. Dispara. ¡Ginga tu madre, güey! Ay, güey. Ay, no mames. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. se pisotó en una llama cargada ok bendito sea dios por la pinche habilidad de trepar wey no mames resultó más fácil así muérete la chingada ok llegué aquí no chingas tu madre no ya no llego vamos para acá entonces no pendejo si por ahí si por ahí regrese digo si por ahí llegué no mames disparan cuando quieren pinches enemigos pendejos al fin cabrón ah mierda ya muérete no dije que ya te murieras cabrón ori please yo me la tengo que llevar ok pues vámonos un momento ya regresé al principio del juego qué bueno que te murieras cabrón a ver muérete 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 qué es eso la niebla se desvane el sello gummon con esta llave podrás acceder a las ruinas desoladas ruinas desoladas al sur de este lugar ok pues bueno vamos a dejarlo hasta aquí porque ya tengo como una hora jugando así que ya sé dónde tengo que ir y listo vamos a grabar si grabé verdad si no pues a ver este qué tan lejos está del ay es el altar así que voy a ir al altar mejor asumiendo que puedo llegar obviamente yo no puedo regresar o si no puedo regresar güey eh eh era por aquí bueno ya ya vi que si se grabó así que pues bueno vamos a dejarlo hasta aquí y pues mi facex se está cayendo pero lo alcancé a recoger pero bueno este así que pues bueno yo soy Axel y pues siento que no hablé mucho y estoy bien concentrado en el juego así que pues yo soy Axel y pues después adiós